Hola gente de Hashtag y hoy en nuestro recomendado vamos a estar en un ciclopaseo en contra de la pólvora para esta navidad que se aproxima. Yo estoy con Carlos Mario Marín, él es el coordinador de la campaña Cuídate, Cuídame. Carlos Mario, ¿cómo va? Nicolás, un saludo para todos y para todos los televidentes. Bueno, ¿qué es esto de Cuídate, Cuídame? ¿Qué vamos a vivir ahorita en este ciclopaseo? Bueno, efectivamente hace un año nace una campaña con una niña monita, no sé si lo recuerden, diciéndole a su papá y mirándolo feo, ni se te ocurra darme pólvora. Después de esa campaña nace como seis líneas verticales en las cuales dijimos vamos a blindar el departamento haciendo promoción y prevención en salud, invirtiendo los recursos del Estado antes de que las personas se enfermen. Excelente y en hashtag nos unimos a esta campaña y para empezar este ciclopaseo en contra, precisamente de la pólvora, hasta dónde va y qué vamos a vivir en todo este recorrido. Bueno, pues vamos a esperar un ratico que llegue toda la gente y nos vamos a ir por toda la avenida Santander, Carrera 22, al Parque de la Guadalquina, regresamos por la Carrera 23 hasta el Fundadores y en el Fundadores vamos a tener un flashmuk con la orquesta de Cámara de Caldas, va a ser todo muy bonito, los niños firman su compromiso y esperemos que sea de alto impacto esta campaña. Muy bien, Carlos Mario, muchas gracias. Muchas gracias Nicolás, para todos los televidentes y a disfrutar del ciclopaseo. Nos vemos al final y este es mi recomendado de hoy en hashtag, vamos. Y en hashtag este es nuestro recomendado, el ciclopaseo. Dino a la pólvora, todos en Manizales nos hemos vinculado a esta gran campaña y qué mejor que haciendo ejercicio y en la noche, para liberarnos un poquito de todas las tensiones. Este es mi recomendado aquí en hashtag. Se quedaron. Bueno y acabamos de llegar ya a la etapa final de este ciclopaseo de Cuídate Cuídame. Llegamos hasta Fundadores, empezamos en el sector del Cable, nos vinimos por toda la avenida Santander, el Parque del Agua, atravesamos la carrera 23 y ya llegamos hasta acá, hasta Fundadores, que es nuestro punto final. Aquí finaliza este gran ciclopaseo en contra de la pólvora para esta Navidad y nos vemos en un próximo recomendado. Chao. Chao.